de grabación de tu trabajo musical que graba merengue y graba bachata bueno pues vi que grabar tu joropo en colombia de donde te surge a ti esa inquietud de grabar un género que en república dominicana la gente muy poca gente conoce de ese género musical pero que yo cuando fui a colombia estaba loco por grabar un poco de la del alto y todo eso pero tú lo lograste ya con uno de los artistas de renombre y ella de colombia bueno mi amigo naturales hicimos el tema de que el joropo y de hecho también hicimos los temas que lo está youtube que se llama el aventurero que la aventura era esto esto son cosas que uno no se le espera yo llegué a colombia llega a colombia por siete días pero entonces los siete días se convirtieron en 40 porque me llama oye ven para acá porque aquí ya son las ferias la fiesta los festivales ven para acá y aquí pues vamos a ver que se hace pero mi primera entrada al vento que también son tías a puertas pues porque a tv caracol corte de caracol de la televisora más importante la más fuerte en sudamérica que el caracol en lo máximo para que el que no se es para que el caracol sea una es algo muy fuerte y como se llama y hay que tener sus fronteras cruzadas para ayudar te puede entrar a su programa entonces ahí le damos entonces le inventamos el tema desde el moroco y lo hicimos pero también de esa misma parte con si sea un tema con de jason giménez que es el aventurero que también se grabó en colombia y también está sonando en todas las radios en la calle y está rompiendo también en colombia en versión bachata pero es popular lo hicimos en versión bachata que bien que bien qué tan complicado es para un artista ricky está complicado para un artista que tiene familia deseando dormir con sus críos su pareja y de repente tener los compromisos que estar fuera de su país fuera de su familia durmiendo a veces en una habitación solo en un hotel x sino en méxico sino en guatemala en el salvador en honduras nicaragua en argentina ahora en colombia de repente no tiene bajas de de centroamérica baja a sudamérica y estás aquí en el caribe para luego emigrar a centroamérica luego bajar a sudamérica de nuevo ese tipo de vida que es tan cansoso agotador pero cada día más que cosecha o un golpe mortal una decepción o cosecha un éxito te llega más a las aspiraciones de seguir rompiendo frontera y caminando cada día más cada día más hasta que logre definitivamente el escollar y obtener el éxito deseado que tan difícil es bueno una pregunta muy complicada porque tú sabes que a todo padre le hace falta a sus hijos también su señora su esposa pero a qué mujer no le gustaría tener un nivel social por ejemplo tu familia la resalta tú por tu posición correcto por tu formación por tu formación entonces yo digo que yo tengo que ser emprendedor porque ahí mira aquí está mi nieta mi nieta cita es más grande una niña muy linda muy preciosa y gracias a dios esa bebecita preciosa entonces cuando ellos cuando yo miren que yo ya tengo un poco grande que tengo más avanzado de edad que ellos miren pero mira mi abuelito pues yo debo de seguir los pasos sean lo que sea entonces yo quiero que mis hijos miren como es como de sacrificada la vida como de cosas yo no me he detenido porque ningún vicio nada me ha detenido he seguido correcto he tenido encuentro he chocado con la vida muchas veces como dice la salsa pero he sentido que dios me ha visto desde arriba entonces yo no no soy un hombre de apellido pero yo quiero que mis hijos la gente diga mira tu abuelo era Ricky Loren, tu papá era Ricky Loren o sea eso son las cosas que quedan y que le dan motivación a mis hijos como de también le doy también motivaciones a muchos artistas a muchos artistas que de hecho como se llama que de hecho también son grandes inspiraciones y cuando ellos me miran a mí en este afán en este afán de la vida cruzando fronteras y tratando de crecer pues también ellos se motivan entonces yo quiero también ser un modelo de inspiración y motivación para aquellos que a veces piensan que no se puede todo practicando la delicadeza la disciplina todo se puede pero soy un factor muy claro en que tú hablaste que el de lo que la familia con eso con eso hay mucho tú eres una persona pegada a la familia te hace falta cuando tú estás en la diáspora estar con tus niños con tu pareja mira después después que ya dando teléfono inteligente nadie está alejo pero si me falta el roce de con mis hijitos tienen nueve y diez años pero ellos más adelante entenderán que de verdad su papá estaba buscando algo y de momento se lee el éxito que yo no puede encontrar se le pegue a ellos pero por la motivación que yo le genere a ellos porque mira si te fijas en lo que este gran artista por un millón de dólares cristian nodal su papá era músico correcto pero no pasó lo que tenía que pasar con su papá así con cristian con su hijo pero él fue la inspiración y la motivación para que cristian su papá fuera lo que es ahorita así es así es mira ricky yo quiero hacer una breve pausa porque para invitar a pasar a la a nuestro ser dos personas sumamente importante que junto contigo van a galardonar este escenario en el día de hoy está bien ok fauna arriba y volvemos en breve